La Comisión Europea, en el marco del Reto Social 1, Salud, Cambio, Demografía y Bienestar, sigue apostando por financiar propuestas de proyecto en unas prioridades que ha establecido ya en convocatorias anteriores, como puede ser el desarrollo de medicina personalizada, el estudio de los factores que son condicionantes en las enfermedades crónicas, asociadas muy habitualmente al envejecimiento de la población, y a la carga de enfermedad infecciosa, debida en especial al desarrollo de resistencia a los antibióticos. Estas prioridades en la convocatoria de 2020 vienen acompañadas por el desarrollo tecnológico más actual, como puede ser el análisis de la información mediante el estudio de megadatos, es toda la información ingente que aparece cada día y existente ya en el ámbito biomédico, y en el desarrollo de inteligencia artificial que va a ayudar a la toma de decisiones en el futuro. Gracias por ver el video.